Bueno amigos, esta vez estamos en un nuevo video y les voy a enseñar a instalarse mods en lo que es Minecraft Por ejemplo, vas a abrir una nueva pestaña en tu navegador y vas a escribir Primero que nada tenemos que tener instalado obviamente el Minecraft Y aparte de eso vamos a instalar lo que es una cosa que se llama Forge Forge con G, no con J Y bueno, vamos a entrar en donde dice Minecraft Forger o Forge como le quieran decir Aquí te va a decir para qué versiones tiene esto, o sea, para qué versión quieres jugar Un ejemplo, si yo quisiera jugarlo en la 1.8 pues entro en la 1.8 y me va a aparecer un ejemplo 1.8, 1.88, 1.8.9 Y bueno, así todas las versiones Un ejemplo, yo voy a descargar uno para la 1.8 Y aquí te va a decir qué es lo que quieres descargar La última versión o la recomendada Que en este caso deberían de ser la misma Porque vaya, ya pasó mucho tiempo Entonces tendrían que ser la misma Pero un ejemplo, la 1.16 que es la versión más actual Nada más te va a aparecer a lo mejor la última Pero repito, yo lo voy a descargar para la 1.8 Para que ustedes vean cómo se hace esto, ok Vamos a darle donde dice la recomendada Instalador de ventanas, o sea, el instalador de Windows Vaya Aquí te va a aparecer un poquito de publicidad Esperas la publicidad, esta publicidad obviamente Este, bueno, de hecho no es como tal Tanta publicidad Una vez ya aquí en tu carpeta de descargas Le vas a dar descargar Y vamos a validar que yo no tengo esta versión de 4G Vamos a venir aquí Y si se dan cuenta Aquí no me aparece ninguna de estas instalaciones Yo le puedo dar aquí en iniciar Y en crear Me debería de aparecer automáticamente Por esta zona de la 1.8 Si se dan cuenta Tengo una versión que es Optifine Pero no tengo el 4G Entonces le vamos a dar aquí Le voy a dar Abrir 4G Tenemos que esperar unos segundos Esto es porque este es el que Prácticamente te va a hacer que puedas tener los mods Que tú quieras Le vamos a dar aquí donde dice Install client Te va a descargar obviamente Más cosillas Te va a estar instalando Prácticamente te instala una versión de Minecraft Nueva por así decirlo De la 1.8 Vean aquí te dice que ya se instaló Le vas a aceptar Y es todo Obviamente tienes que tener el Java actualizado Y así Vamos a cerrar nuevamente esto Vamos a abrirlo otra vez Y como pueden ver Se me pone como primera versión Aquí está Ya nada más Un ejemplo Yo lo que siempre hago Es modificarle las opciones Y ponerle un poquito más de RAM ¿Por qué? Porque los mods Te consumen más RAM Que el Minecraft normal ¿Por qué? Porque le puedes poner mods Para que llegue a ver osos polares Dinosaurios No sé Meteoritos Entonces eso consume un poco más De RAM Del equipo Entonces yo le voy a poner 4 GB Y regularmente yo le pongo En la 1280 Por 720 O sea una calidad 720 Que tenga en la ventana Y además aquí Le voy a dar en jugar A mí me parece así Porque yo tengo el launcher premium Ustedes pueden tener el launcher Pirata Pero es prácticamente Lo mismo O sea No cambia nada Una vez que ya está ejecutándose esto Vamos a entrar en Vamos a buscar esto Lo pueden buscar desde aquí O con Windows R Y vamos a poner Ejecutar Y nos va a aparecer esto Van a escribir este comando Que es Porcentaje AppData Porcentaje Le vamos a dar en aceptar Y vamos a entrar en la carpeta Que diga Minecraft Las demás pues Realmente no es como que importen Para esto Y deben de tener una carpeta Que diga mods Si no tienen Después de que ya Abrieron esto Una carpeta Que diga mods Se la crean Así Literal M O D S Y bueno aquí van a poner Los mods Que ustedes quieran colocar Esto Obviamente ya Un ejemplo No sé Este A ver Mods 1.8 Este Dinosaurios Un ejemplo Vamos Vamos a descargar Algún Algún Este Mod De dinosaurios Para ver Este Ok Descargar Descarga Descarga El mod Jurassic mod Para Minecraft 1.8 Ok Vean Aquí está el mod Este Y bueno Este Lo vamos a meter Directamente en la carpeta De mods Para que ya esté Aquí Y ya no necesitemos Este Como se llama De esto Vamos a cerrar el juego Porque Porque lo tienes que abrir Con los mods En la carpeta Entonces vamos a cerrarlo Y vamos a darle Nuevamente en jugar Ustedes se van a dar cuenta Que al iniciar el Minecraft Aparece una ventanita Ya no aparece como normalmente Si no te va a aparecer Una ventanita Que dice Forge Y está cargando Vean Mojan Aquí ya te está diciendo Que está cargando Y aquí va Debería de aparecer El nombre Del mod Que yo le puse Un ejemplo Aquí me dice Ok Creo que le puse 1.2 Johnny Ok El mod Que le estoy poniendo O el mod Que tengo Es para la 1.8.8 Y no para la 1.8 Como realmente Me pusieron aquí Entonces No agarra Ese mod Vamos a ver Si Encontramos Otro Para Es que me sigue Apareciendo Esta versión Me sigue apareciendo Vamos a buscar A ver Nada más Vamos a ponerle Así 1.8 Vamos a buscar Uno Vamos a cerrar Esto Vamos a abrir Nuevamente La carpeta Digo Aquí ya se está Haciendo un poquito Largo Pero es para Mostrarles Como Como funciona Esto No voy a cerrar Esta carpeta Porque me va a servir Después para guardar Esto Gravesmod Minicraft No Quiero a lo mejor Iron Chest Ok Puede ser Puede ser esto Puede ser el De Iron Chest Y vamos al De la 1.8 Vamos Y que lo guarden En esto Ok Iron Chest Listo Vamos a abrir Nuevamente El Minecraft Esta vez Debería de agarrar Porque estamos Descargando Un mod De la 1.8 Teóricamente Y Esto es para que Ustedes vean El proceso O sea Buscamos un mod Ustedes pueden Poner aquí Mod Para No se Mod 1.8 Este Minerales Un ejemplo Y te debe de aparecer Uno que te cambie Los minerales Ok Este si que cargó Entonces le damos En multijugador Crear un mundo Este Ok Un segundo Vamos a poner Creativo Y Super plano Ok Le damos Crear nuevo mundo Nos va a crear Un mundo plano Para Este Esto va a ser Nada más Para demostración Y deberíamos De tener Este A ver Iron A ver Chest Ok Vean Aquí están Los 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 cofres Y para esto Sirven los mods O sea Para alterar Esto O sea Vean Se dan cuenta Bueno Me voy a quitar Este texture pack Por ahora Nada más Para que vean Como están Los Texture pack Bueno No los texture pack Sino los cofres Esto es lo que Modificamos Ok Esto es lo que Modificamos Con este texture pack Y bueno Cada Cada cofre Vaya Te da un poco más De espacio Si se dan cuenta Entonces Para esto Para esto Sirve What the fuck No había visto Que te aparecen Literal en la mano Ok Aquí hay otro Creo Si no estoy mal Un cofre de cristal Que Wow Amigo Está Hiper Chetado Este cofre Y bueno Quiero suponer Que puedes guardar Cofres O sea Imagínate Guardar esto Así Tienes A tomar por saco De cofres Y prácticamente Tienes Un este Un almacenamiento Infinito Aquí En En tu En tu cofre O sea Vean eso Vean eso Y bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que les sirva Ya vieron Como buscar mods Como instalarlos Como crear la carpeta En dado caso De que les haga falta Y bueno Ya saben Like Comentar Compartir Y nos vemos Hasta la próxima Adiós